La policía La policía La policía La policía Antes no oíamos eso que decapitaban no secuestro no lo escuchábamos tanto tanto asesinato como los tiempos de hoy, ¿no? En los últimos años se ha incrementado la violencia en México al grado de que ya es parte de nuestra propia cultura Nosotros hemos ya hecho apología del delito Nosotros hemos idolatrado incluso hasta los mismos delincuentes Este predio todavía existen los depósitos de los restos de casi 1200 personas que fueron desechas en ácido en ese lugar el primer lugar nos vemos en el primer lugar en el primer lugar y nos vemos en el primer lugar en el primer lugar de la policía